Buenas noches, el presidente López Obrador sigue en lo suyo, a él a fin de cuentas le toca levantar la moral de los mexicanos. Y ya vamos, yo quiero decir de salida, para que no perdamos la fe, no perdamos las esperanzas. Esto es pasajero, es como un mal sueño, como una pesadilla, ya pasará. Ya pasará, es como un mal sueño, como una pesadilla. Y en esto de salir de la pandemia del coronavirus, pues muchos lo están haciendo como pueden. La semana pasada, recordarán, vimos la historia conmovedora de don José Sánchez, un tabasqueño contagiado, un jubilado de Pemex, que esperó inútilmente para ser atendido en el hospital de Pemex de Villahermosa, murió dos días después. Vamos a ver hoy el lado B de esa historia, una historia que está grabada con los últimos 20 días que ha vivido otro señor, de nombre Vicente Vélez Ortiz. 20 días de duelo a muerte contra el coronavirus. Don Vicente tiene 63 años, vive en San Salvador, Cuautenco, en Milpalta. Es la segunda colonia con más concentración de COVID en la Ciudad de México. San Salvador, Cuautenco, en Milpalta, es la segunda colonia con más concentración de COVID en la Ciudad de México. Pero más que una colonia, San Salvador es un pueblo tradicional. Aquí el coronavirus asola entre los maizales y los animales de granja. Aquí, el señor Vicente Vélez, de 63 años de edad, se contagió junto con su esposa y dos hijos. Pero él, a diferencia de su familia, no ha logrado vencer al COVID. Cuando me estaba poniendo morado, estaba saturando 55 y de hecho, se me pusieron mis manos moradas y mis pies se me pusieron moradas. Su mujer y su hijo buscaron al médico de confianza. Uno de los pocos que en San Salvador sigue implantando cara a la pandemia. Lo encontré desaturando, lo encontré desaturando a 55. Posteriormente, los campos pulmonares estaban muy confestionados. Tenía datos de dificultad respiratoria. Conseguimos efectivamente el oxígeno, que desafortunadamente por la zona es muy difícil de conseguir. Al embate del COVID, el doctor Retano puso la barricada de una docena de medicamentos. 77 está saturando y va para abajo. ¿Se empieza a sentir mal? Sí, se me empieza a sentir dolor en mi pecho. ¿Siente dolor en su pecho? Yo, aquí, yo la verdad al doctor, pues le agradecemos porque, pues, conforme estaba yo, o estábamos, nos sacó adelante. Aunque mi hijo tuvo menos síntomas. Además, mi esposa fue más alta que a mí. Don Vicente aún no lo logra. Necesita un concentrador de oxígeno para pasar la noche. Y los gastos que ha tenido la familia con la compra de medicamentos para todos los que se contagiaron en casa, no les permite adquirir uno, pues cuestan alrededor de 50 mil pesos. Ahorita, pues, lo que yo, la verdad, o sea, no sé si ustedes pudieran en un momento dado apoyarme con un concentrador, porque en la noche mi saturación baja a 66. ¿Cuánto se ha gastado en esta situación? En esto, con los estudios que realizamos, han sido 27 mil pesos. No, desafortunadamente, en estos pueblos rurales, la pandemia apenas comienza y está en un pico ascendente. ¿Cómo se comportaron sus vecinos? ¿Hubo alguna situación de rechazo? Pues, nadie dijo nada, nadie se acercó, pero tampoco nos ofrecieron ayuda. Pues, veremos, ahí está haciendo una petición el señor Vicente. Hemos visto historias de personas que se van a los hospitales, no alcanzan a entrar o no les alcanzan a atender y mueren. Es una historia de alguien que confió en un doctor y está peleando, como decíamos, está en una batalla a muerte contra el coronavirus y lo está haciendo en su casa, en una de las zonas con más contagios de coronavirus en la Ciudad de México. ¿Cómo están los números esta noche? En las últimas 24 horas siguen muy altos los contagios, no tanto como ayer, pero hoy se registraron en las últimas 24 horas 6 mil 149, el acumulado 317 mil 635. En cuanto a los mexicanos que han perdido la vida por coronavirus, casi, casi 37 mil 579 en el último día. En la conferencia de esta tarde, los funcionarios de la Secretaría de Salud alertaron de los riesgos que corren las personas contagiadas que se automedican, que no es el caso de que acabamos de ver, pero hay muchas personas que se automedican, toman productos que no tienen efectividad y que sí pueden tener efectos nocivos. Se habló incluso de un supuesto medicamento que al menos una secretaría del gobierno federal, la Secretaría de Gobernación, reconoció haber tomado y de alguna manera recomendado. Los consejos de la Secretaría de Gobernación para combatir el COVID a lo largo de la pandemia no solo se han concentrado en lo espiritual, sino que también intentó dar un paso hacia algo más terrenal. A principios de junio, la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reveló por qué no usaba cubrebocas y recomendó un remedio que ni la Organización Mundial de la Salud lo tiene. ¿Usted sí usa el cubrebocas de pronto? Yo no, 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 no. Yo estoy blindada con mis gotas. ¿Con su qué? Con mis gotas. Ah, ¿toma gotas? ¿De qué gotas? Las gotas, las gotas de nanomoléculas, las partículas de nanocítricos. Y además a todos mis colaboradores les distribuí gotas. También se las di al gobernador de Querétaro y al gobernador de Hidalgo y al gobernador de Tabasco. Un mes después, y ante la insistencia de la Secretaría de Gobernación de compartir su remedio con gobernadores y hasta con otros integrantes del gabinete, la Secretaría de Salud desmintió que las gotas de Olga Sánchez sirvan de algo. Especial énfasis, no utilizar los productos que se ha recomendado, no utilizar porque no hay evidencia científica de su eficacia y posiblemente tampoco de su seguridad. Y lejos de blindar contra el COVID, las dichosas nanopartículas de cítricos, junto con otros tantos remedios, pueden perjudicar más en vez de ayudar. Y sí tienen el potencial de ocasionar daño, tienen efectos adversos y no se deben de administrar. Te abrazo con todo mi afecto. Ten confianza. ¿Qué cosas nos ha tocado ver en esta pandemia? Hemos visto tragedia y hemos visto momentos como este. No funcionan las nanopartículas, los nanocítricos que recomendaba la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez. Hoy fue desmentida por el propio gobierno, por el equipo del doctor López Gatell. El 15 de julio, nos remitimos al 15 de julio del año pasado, al 15 de julio de 2019. ¿Por qué? Porque ese día, hace un año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hizo esta proyección, hizo este compromiso sobre la maldita obra del Tren México-Toluca. Un año. Eso prometieron y así están las cosas. El año que entra podría estar hasta la estación de Santa Fe, un año más para que pueda llegar a observatorio y con las pruebas que se tienen que realizar, estaríamos hablando de 2021. Un año ha pasado desde esta declaración y en la estación Santa Fe, o en el terreno en el que se planea construir, nada ha pasado. Así en agosto de 2018, así en agosto de 2019, así en julio de 2020. Las promesas de entrega, de que por aquí correría un tren rápido, se hicieron viejas junto con la obra. Al interior del campamento no hay movimiento. Casetas prefabricadas que fueron desmontadas, dos máquinas detenidas y en su interior, un operador que retrata a los poquitísimos curiosos que se acercan. La estación Santa Fe del Tren Interurbano México-Toluca no existe y no se necesita ser un especialista para entender que no estará lista este 2020. ¿Qué es esto? ¿Y qué costo paga un funcionario que dijo el próximo año puede estar la estación de Santa Fe? Y ya vieron las imágenes, como dice el reportero Marco Silva, no hay que ser un experto. Primero para ver que un año después, pues por supuesto no está la estación de Santa Fe, sino que es probable que no esté en mucho tiempo. Es una parte de la obra del Tren Interurbano México-Toluca. Mañana vamos a ver cómo va el resto de esa obra. A un año de promesa, compromiso, no sabemos cómo llamarla, de que para estas fechas estaría lista la estación Santa Fe. Cambiando de información, qué desastre hoy con Twitter por la tarde, cuentas, cuentas de Twitter de personajazos, de personajazos de la política, de los negocios, muchos de ellos de los hombres, entre los hombres más ricos del mundo, empezaron a tener una actividad inusual. Las cuentas fueron hackeadas y todo fue parte de un fraude. Es uno de los mayores ataques, si no el mayor ataque que ha recibido Twitter. Alrededor de las 3 de la tarde, las cuentas de Twitter de algunos de los hombres más ricos y poderosos del mundo publicaron un mensaje similar. Pedían depositar dinero a una cuenta de bitcoins, una moneda virtual. Ellos devolverían el doble a quien participara. El argumento era regresar algo a la comunidad y ayudar con la crisis del COVID. Por supuesto, todo fue una estafa. Entre las cuentas hackeadas que emitieron estos mensajes están las de multimillonarios como Bill Gates, Elon Musk y Jeff Bezos, compañías como Uber y Apple, y también políticos como Barack Obama, con 120 millones de seguidores, o Joe Biden, próximo candidato presidencial demócrata. Twitter tardó más de una hora en informar que hubo un incidente de seguridad y congeló la mayoría de cuentas verificadas. Por varias horas no pudieron tuitear ni cambiar de contraseña. Pero el daño ya estaba hecho. La cuenta a la que se hicieron los depósitos registró más de 350 transacciones, que superaron los 100 mil dólares. Mientras que el servicio de las cuentas verificadas en Twitter se restableció casi hasta las 8 de la noche, tras varias horas de un hackeo sin precedentes. Bueno, esta noche Twitter informó que se trató de un ataque de ingeniería coordinado contra algunos de sus empleados. Estos empleados tienen acceso a los sistemas internos de Twitter y así se tomó el control de una gran cantidad de cuentas. Twitter asegura que ya se tomaron las acciones para reforzar sus sistemas. Y bueno, veamos, veamos, veamos qué es lo que ocurre. Quienes esperaban hoy un encontronazo entre el presidente López Obrador y el gobernador de Guanajuato se quedaron con las ganas. En Irapuato y en Salamanca todo, todo fue concordia. Aquí está la asistencia de los gobernadores a las mesas. Donde menos asiste es Campeche, Guanajuato. Yo madrugo, yo madrugo y veo otras ciudadanas de seguridad, pero en esas no se toman decisiones. Esas son una falacia, son un montaje. Medio año después de la balconeada de Palacio Nacional, de que era uno de los principales ausentes en las mañaneras estatales de seguridad y del enojo que entonces compartió con otros gobernadores, el guanajuatense Diego Sinue Rodríguez cedió. Es de sabio reconocer. Cambié mi postura. Por supuesto, reconozco que eso no le abonaba nada a la construcción de la paz. Y a partir de esa fecha hice un compromiso con mi secretario general, también, secretario de Sandoval, de asistir diariamente a las mesas, incluidos sábados y domingos. El presidente respondió también en Buenalid. Es muy importante destacar este acto de rectificación. Es una muestra de mucha responsabilidad de parte del gobernador. En vez de estarnos echando la culpa unos a otros, lo que se ha decidido es sumarnos para darle seguridad al pueblo de Guanajuato. La nueva cordialidad del gobernador con el presidente no alcanzó, sin embargo, para dejar de mencionar la tarea del fiscal del Estado, Carlos Amarripa, a quien tanta desconfianza le tienen en el Palacio Nacional. Yo confío plenamente en el fiscal. Por eso lo propuse. Y yo celebro, y sé que el presidente siempre ha sido un demócrata, y ha respetado a los estados libres y soberanos como Guanajuato. Que nos vean divididos no le ayuda a los guanajuatenses, le ayuda a los delincuentes. Pero al final, todo se tradujo en un clima de cordialidad recíproca. No hemos abandonado Guanajuato. No vamos a dejar solo a la gente. No están solos. Señor presidente, sea usted bienvenido a Guanajuato, su casa. Gracias. Una cordialidad que cerró la visita de López Obrador con un buen saludo de codos. Agradecer la hospitalidad, la actitud de respeto, de colaboración, de coordinación del gobernador Diego Sinué. Nos vamos a seguir encontrando. Muchas gracias de todo corazón. Gracias. Todo fue Concordia. Durante la conferencia de la mañana, el secretario de Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, dio detalle de las cifras de violencia y delitos en Guanajuato. Es el estado que ocupa el primer lugar de carpetas por homicidios dolosos desde que comenzó la administración del presidente López Obrador y hasta el mes de mayo. Son las cifras más recientes del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahí está. Ahí está, muy arriba, de Bacalifornia, del Estado de México y de Jalisco, que tienen más habitantes. Durante mayo hubo 282 carpetas por homicidios dolosos en el estado. Es un aumento incluso del que se registró el mes anterior en abril. Pese a que había pedido unos días para ausentarse por temas personales, hoy, de manera sorpresiva, apareció en esta conferencia de prensa y en el recorrido el presidente López Obrador por Guanajuato apareció el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. Ahí se habló sobre los grupos criminales que operan en Guanajuato y aunque evitó llamarlo por su nombre, así se refirió al cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder, a José Antonio Yepes, a quien apodan El Marro. No obstante los niveles de violencia, hay un debilitamiento evidente de los grupos criminales. Ustedes pueden ver a un líder de una de las organizaciones criminales más importantes del estado, que ya no está en su casa con alberca, que ya está en una casa a medio construir, batallando para cubrir la nómina. Bueno, durante la visita del presidente hubo manifestaciones, como suele haber cuando el presidente sale de la Ciudad de México. Estas manifestaciones se dieron afuera de las instalaciones de la región militar de Irapuato y hubo algunas a favor, otras en contra. Y ahí se plantaron familiares de personas desaparecidas, pidieron apoyo para que se investigue a fondo y para que se encuentre a sus familiares. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, lo recibió, acordó hacer mesas de trabajo con autoridades federales y estatales para ver si se puede dar con los desaparecidos. En el tema del coronavirus, volvemos. Desde esta mañana, el gobierno de la Ciudad de México aplicó un programa de atención prioritaria en las 34 colonias que concentran la mayor cantidad de casos activos de COVID. El pueblo de San Gregorio, Atlapulco, en Xochimilco, es uno de ellos. Esto encontramos. A las 9 de la mañana, las brigadas de atención prioritaria en colonias con alto número de contagios de COVID-19 empezaron a trabajar. Recorrieron las calles de San Gregorio, Atlapulco, en Xochimilco, repartiendo gel antibacterial y cubrebocas. También canalizaron a las personas con síntomas de coronavirus al triaje respiratorio instalado en la Plaza Cívica del Pueblo. Durante estos recorridos, una imagen fue recurrente. Los adultos mayores que salen a las calles a trabajar porque aseguran la necesidad es más grande que el miedo a contraer coronavirus. Es el caso de la señora Lucrecia Godoy, quien tiene 74 años y un negocio de comida en el centro del pueblo desde hace 30 años. Hoy las autoridades de la alcaldía de Xochimilco le pidieron que retirara su puesto. Los adultos mayores de San Gregorio, Atlapulco, piden a la alcaldía la entrega de apoyos económicos para sobrellevar la pandemia sin salir de casa. Y pese al enojo, Lucrecia y Martín acataron las recomendaciones de las autoridades y recogieron las sillas que habían colocado para atender a los clientes. Los guisados esta semana serán solo para llevar. Con sentimiento de que no nos van a dejar ya vender. Eso es lo que nos van a acabar la vida. De eso nos vamos a morir. Hemos cuatro meses viendo estas historias. ¿Cuánto tiempo más nos queda? ¿Cuánto tiempo más, más bien? ¿Cuánto tiempo más nos falta? Hemos visto estas historias una y otra y otra vez. Las personas que, incluso personas que son población de riesgo, pues tienen que salir a correr los ríos extremos porque no les queda de otra. Cuatro meses. Decíamos que son 34 colonias de 13 alcaldías donde se instalaron estos kioscos de la Secretaría de Salud. Tan solo hoy se atendieron, se informó que se atendieron a poco más de 11 mil personas, de las cuales se dijo, se le hizo la prueba de COVID a poco más de mil personas. Es decir, a una de cada 10 personas que acude a estos kioscos. El criterio es que no a todas las personas que acuden se les haga la prueba. Primero se les hace una evaluación con un especialista, los entrevista, les hace una exploración, evalúa sus síntomas. Ese especialista determina si se aplica o no la prueba de COVID a esa persona, un triaje. Por cierto, la jefa de gobierno de la ciudad, el amigo Claudia Sheinbaum, informó hoy que las plazas de trabajadores del gobierno de la ciudad que han, de las personas que han fallecido por coronavirus, podrán ser ocupadas por sus familiares directos. Este beneficio aplicará para los familiares de los trabajadores que hayan muerto, que se sospeche que hayan muerto también por coronavirus, aunque no haya prueba que lo determine. Además, los familiares van a recibir una indemnización. Hasta ahora se informó, han sido 273 los trabajadores del gobierno de la ciudad de México que han muerto por COVID-19 y bueno, pues sus familiares heredarán sus puestos de trabajo. Anoche informamos sobre la agresión a dos médicos, padre e hijo, en Paracho, en Michoacán. Este es otro de los videos donde se ve como, pues una turba golpea al doctor, al doctor Salvador Jasso hijo y se ve también como jalonean a su padre, también de nombre Salvador Jasso. Se los querían llevar en una camioneta, pero minutos después lo rescataron policías de Michoacán. ¿Por qué se los querían llevar? Porque esta multitud, esta turba decía que los doctores estaban inyectando COVID a un hombre a quien el doctor Jasso, padre, atendió y luego murió. El doctor había recomendado a la familia del paciente que se hospitalizara, no lo hicieron, se lo llevaron a su casa y murió. Esto enojó a los pobladores. Hoy hablamos con el doctor Jasso, con el padre, nos dijo que pues están a la espera de un certificado médico para ir a ratificar la denuncia contra los agresores. Y nunca esperé yo una agresión ni menos de esa comunidad. ¿Piensas de regresar a Paracho no lo considera prudente? De momento no, hasta que no se establezca protección a todos los servicios médicos, no nada más a mí, sino a todos los servicios médicos. Las instituciones como el seguro de Paracho también han recibido agresiones y son agresiones constantes. Todo esto que está ocurriendo sirva para que las autoridades ya nos brinden un respaldo real para la protección de mis compañeros médicos que pues están luchando para salvar vidas y que desgraciadamente en lugar de agradecimiento estamos recibiendo este tipo de agresiones. ¿Cuánto tiempo más? Seguiremos viendo estas historias. Concluimos con el coronavirus. Vamos a ver cómo están las cosas en el mundo. Estados Unidos acercándose a los tres millones y medio de contagios y a los 140 mil muertos. Brasil, cerca de los dos millones de contagios y ya 75 mil muertos. En las últimas 24 horas, Brasil, país con más personas muertas, 1,233. Yo cuando tengo un mal sueño, una pesadilla, me levanto, voy al baño, tomo agua y me vuelvo a dormir porque sé que no hay que hacer nada y parecería que lo que dijo hoy el presidente es que no hay que hacer nada y eso confirma lo que ha venido. El presidente no dijo eso. Dijo que era como un mal sueño. Bueno, es una referencia, es una imagen, es una alegoría, es una metáfora. Tú cuando tienes un mal sueño, una pesadilla, ya no voy a cenar tanto, me voy a dormir más tranquilo. No, es una muy mala metáfora. Dejemos de que es una metáfora, ok, es una metáfora malísima, malísima para 16 millones de mexicanos que cayeron en la pobreza, malísima para 1.1 millón de personas que se quedaron sin trabajo. Para decenas de millones de empresarios, es que decir que es un mal sueño, una pesadilla, es que te vas a despertar y que no pasó nada y que esas familias van a seguir teniendo trabajo, que esos empresarios van a seguir teniendo su negocio, que esas familias van a tener seguridad social. No es una pesadilla, no es mal sueño. No me regales. No es como un mal sueño, no es como una pesadilla, es una tragedia, es una tragedia para las personas y requiere sin duda que el Estado haga algo con los malos sueños, con las pesadillas, nada más acomodas la cama y te vuelves a dormir. Aquí no. Aquí la recuperación va a llegar, sí, sí va a llegar. Pobre, triste, mal, de rebote. Hoy BBVA México dijo que podrá ser 3.7% el año próximo la recuperación de la economía, pero que los niveles de empleo, que los niveles de salario de las personas se recuperarán por allá del 2025, del 2024, 2025. Es una pesadilla. No, es una tragedia. Es una tragedia. Una pesadilla, te duermes, sueñas mal. No, es que... Es literal hoy, pero bueno. No, es que no hay que... Es que sí, porque el gobierno no ha hecho prácticamente nada. El gobierno ha gastado solo el 0.4% del Producto Interno Bruto en programas de contención a la crisis. Hoy la Cepal, la Cepal, que son... Amigos de... Que son amigos de la 4T. Dijeron que tiene que gastar por lo menos el 2.2% del Producto Interno Bruto. Ya dijo el gobierno que no va a rescatar a nadie. Y tú ya dijiste 20 veces que no se trata de rescate. Nadie quiere rescate. Lo que se quiere es un apoyo y un entendimiento. Apoyo y entendimiento. En todo el mundo le están metiendo dinero. Aquí es el único lugar que no. ¿Cuántos meses llevas diciendo eso? ¿Cuatro? Y los que sean necesarios. El mensaje del presidente de su programa económico fue el... Creo que el 5 de abril. Desde abril. 5 de abril, mayo, junio, julio. Tres meses. Porque además hay espacio fiscal para hacerlo. La recaudación está aumentando. Hay... Hay todo para hacerlo. Bueno. Remátala, David. ¿Y hoy es tan fácil hacerlo? Están hablando de un periodo extraordinario de sesiones. Morena, PAN, Encuentro Social, PRD, están de acuerdo con la pensión universal. ¿Por qué no la aprueban? Y eso haría que para mucha gente sí quizá fuera algo como una pesadilla, como un mal sueño y no la tragedia que están viviendo hoy. Bueno. Adiós. Adiós, David. Hacemos una pausa. Regresamos con Javier Alarcón y mañana a la medianoche aterriza en México Emilio Lozoya. ¿Será cierto que aterrizará con las grabaciones más explosivas de la historia? Como adelanta, entre otros, el presidente de la República. Volvemos. ¿Qué historia se viene? Mañana, mañana, si a la medianoche, deberá aterrizar en la ciudad de México Emilio Lozoya. La expectativa que ha levantado su regreso tiene pocos precedentes. Hoy se anunció, por ejemplo, que su primera audiencia va a ser narrada en tiempo real a través de WhatsApp. Y es que se tiene la idea de que Lozoya regresará para acusar a personajes como Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto. Se da por sentado que entregó grabaciones, no se sabe si en audio o en video, de las supuestas maquinaciones con Videgaray, Peña Nieto y otros compañeros para corromper a diestra y siniestra. ¿Serán así las cosas? ¿En verdad existirán esos videos explosivos, esos videos bomba? ¿Serán tan fulminantes como se dice por ahí? ¿Será cierto que Lozoya grababa al exsecretario de Hacienda y al expresidente de la República o a sus enviados? ¿Era tan perverso Lozoya? ¿Cabe también la posibilidad de que los videos sean revelaciones de Lozoya que grabó en la cárcel de España cuando ya había aceptado ser un testigo colaborador? Como sea, la vara está muy arriba, está muy alta y cualquier cosa que no lleve a Peña Nieto podría quedarse corta, muy corta. Veremos mañana, mañana hacia la medianoche aterriza Emilio Lozoya. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!